hola hola soy el padre pepe hoy vamos a estar contemplando en el estilo ignaciano la cita bíblica del camino de maús voy a estar utilizando mi voz para guiar los diferentes pasos esto tiene pros y contras los proces que pues es muy fácil hacerlo los contras que a veces usted va a necesitar más tiempo en algún punto o en otro y yo voy a seguir hacia adelante por eso también voy a tener este mismo vídeo con los pasos de la oración para que usted los puede ir siguiendo a su propio ritmo y además con cualquier otra cita bíblica que yo recomiendo siempre que cuando sea una contemplación pues en realidad solamente se puede hacer con cosas que tengan acciones no cosas que estén sucediendo para todo lo demás se puede usar una meditación no voy a poner algún vídeo por aquí que hable de eso ya he hablado de esto en el canal así que pues vamos a estar un momento con el señor el primer punto de la contemplación ignaciana es preparar la oración y esto es lo que lo que estamos haciendo no entonces para prepararnos pues qué es lo que hacemos primero pues seleccionamos una cita bíblica que ya yo la estoy tomando aquí y se la voy a leer para que sepa como las partes de esta cita bíblica y ya comenzamos a ir viendo por dónde vendrá algo interesante no para mí dónde me podría yo detener que me gustaría disfrutar aquel mismo día iban dos discípulos a un pueblo llamado Emmaus que distaba 60 estadios de Jerusalén y conversaban sobre si todo lo que había pasado perdón y conversaban sobre todo lo que había pasado y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos el contexto es que todo lo que había pasado es la crucifixión de Jesús habían visto este evento tan tan difícil y yo creo que ahí vamos ya viendo cómo se podrá conectar con nuestra vida cuáles son las cruces que traigo por ahí y de qué cruces vengo no que ando caminando y dice que Jesús siguió con ellos así que continuamos pero sus ojos estaban retenidos de modo que no lo conocían no lo podían identificar a veces eso nos pasa cuando estamos en medio de los problemones de la vida cuando estamos en medio de las cruces que nos toca cargar que no podemos ver por dónde está Jesús con nosotros aunque está por ahí no y les dijo de qué discuten entre ustedes mientras van andando ellos se pararon con un aire entristecido uno de ellos Cleofaz Cleofaz le respondió eres tú el único residente en Jerusalén en Jerusalén que no sabe de las cosas que estos días han pasado en ella Jesús le dijo qué cosas cuéntame ellos le dijeron lo de Jesús en Nazareno que fue un profeta poderoso en obras en palabras delante de Dios con los sacerdotes y magistrados condenados a muerte y lo condenaron a muerte y le crucificaron nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel pero con todas estas cosas llevamos ya tres días de que esto pasó yo creo que sería bueno tal vez vamos pensando de qué me gustaría hablarle a Jesús cuáles problemones he traído y de qué he hablado últimamente con mis amigos con mi familia qué es lo que traigo en la cabeza y en el corazón y continúan hablando no voy a entrar mucho en toda la cita bíblica porque es un poco extendida y Jesús les contesta dice no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrar así en su gloria y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras al acercarse al pueblo donde iban él hizo una demanda de seguir adelante pero ellos le forzaron diciéndole quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos tal vez sería un buen lugar para detenernos cuando cuando entremos a esta cita y entró a quedarse con ellos y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo iba dando entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron pero él desapareció de su lado se dijeron uno a otro no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras hablábamos de esto del discernimiento que cuando estamos en presencia de Dios se nos mueve interiormente el corazón y de esto es lo que están hablando les ardía por dentro algo que es pues estamos sintiendo la consolación y dice levantándose en ese momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once que estaban con ellos y les decían es verdad el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón le contestaron los discípulos ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y como le había conocido como le habían conocido en la fracción del pan que bellacita bíblica y que regalo poder detenernos un ratito en ella así que pues vamos precisamente a eso San Ignacio recomienda que lo primero que hagamos siempre sea reconocer que Dios me mira con amor y vamos a comenzar esta caminata ya desde ahora y vamos reconociendo la mirada de Dios sobre nosotros todo momento para cerrar mis ojos si lo necesito y me reconozco amado amada por Dios dentro del abrazo de Dios dentro de su mirada amorosa y comenzamos este momento en ese abrazo de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos dejamos envolver por su abrazo por su presencia por su mirada amorosa y ahora preparo mi cuerpo vamos a revisar como nos sentimos vale la pena revisar mi cuello moverme hacia un lado hacia el otro hacia arriba hacia abajo reviso mi rostro si estoy haciendo un seño si estoy haciendo caras trato de relajarlo completamente a veces ayuda a tensar y relajar si sonrío grande y luego suelto todo y respiro y si junto todos los músculos hacia adentro del rostro y luego descanso los dejo caer y respiro y continúo así junto a mis hombros los tenso y los dejo caer una dos tres y caen ah me dejo disfrutar este momento de relajarme estar con Dios bajo su mirada gracias a Dios por mi cuerpo que me permite conectarme con él continuo respirando y tal vez pongo tensión en todos los músculos el pecho la espalda relajo y tenso las piernas chamorros frente la parte frontal de las piernas parte de atrás los dedos de los pies y respiro lo más profundamente que pueda sostengo suelto completamente dejo que salga todo todo el aire de mis pulmones completamente y respiro y continúo respirando normal ahora vamos a hacer la oración preparatoria que siempre San Ignacio nos recomienda sea la misma señor que todas mis intenciones todo lo que haga y lo que piense esté completamente orientado a darte gloria esté completamente orientado a ti señor que este momento de oración me ayude a orientarme a ti y que todo lo que haga en mi vida y en este momento me oriente a ti toma este momento para poner para poner mi celular en modo avión si lo necesito para quitar cualquier distracción que todas mis intenciones todos mis pensamientos y todas mis acciones señor estén totalmente orientadas a estar contigo en este momento y a darte gloria señor y ahora traigo a la mente la historia comenzamos ya con la parte de la oración propia de este día que es el camino de Maús cuál es el comienzo de la historia dos discípulos caminando caminando como pesado caminando con un corazón triste entristecido caminando con un evento traumático cargando cargas pesadas y en ese camino los encuentra Jesús y no solamente los encuentra sino que les pregunta ¿de qué vienen hablando? ellos 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 le cuentan Jesús pregunta más luego Jesús les va a dar alguna respuesta alguna luz una contestación luego llegan al lugar a Jerusalén Jesús Jesús hace que va a ir de corrido ellos lo invitan y luego cenan juntos y al partir del pan lo reconocen ellos lo invitaron y ahora se dan cuenta que han estado con él todo este tiempo simplemente no lo reconocían de hecho estaba con ellos durante la cruz lo estaban viendo y está con ellos ahora y este encuentro los llama a salir y no se pueden quedar en Jerusalén sino que salen van con otros discípulos se dan cuenta que también otros lo han reconocido y hablan con ellos de cómo lo reconocieron partir el pan así que con esta historia de fondo pues vamos a componer el lugar los lugares donde sucede esto comenzamos a utilizar nuestra imaginación para imaginar los lugares tal vez sin las acciones que van a después a llevarse a cabo el primer lugar es el camino a Jerusalén o de Jerusalén hay Maús me imagino cómo sería ese camino puede ser un camino que yo conozca tal vez tal vez me puedo imaginar un camino más histórico ¿no? la idea siempre es entrar en lo histórico que estamos viendo así que podría ser tal vez ese camino más desértico pero si nos ayuda otro camino por ahí inclusive el del video para comenzar a imaginarnos un camino pues lo podemos utilizar tratamos de ver cómo es el camino tratamos de oler cómo huele este lugar cómo huele la arena cómo huelen dos personas caminando tres cómo suena el caminar que otras cosas se escuchan a los lados qué ruidos de fondo hay por ahí otras personas hablando tal vez el segundo lugar donde ocurre esto es a la entrada de nuestra casa nos imaginamos tal vez la entrada de nuestro propio hogar o cómo sería la entrada aquí de estos discípulos en Emaús veo la puerta toco la pared la puerta los espacios vuelo tal vez aquí hay algo más arreglado las flores tal vez de una entrada pongo mis sentidos dentro de mi casa me imagino tal vez los lugares donde Dios me ha encontrado durante esta pandemia tal vez es el comedor de mi casa donde ha partido el pan conmigo Dios en mi hogar donde hay momentos sagrados tal vez de oración tal vez de encuentro con mi familia tomo un momento para reconocerlos finalmente el último lugar es otro hogar puede ser el hogar de María donde se reunían los discípulos puede ser el hogar del discípulo amado Juan que tomó a María bajo su techo tal vez es la casa de algún otro como es esta casa donde nos encontramos con otros que andan queriendo servir a Dios me imagino como se ve como se siente esos lugares de consolación en mi vida esos lugares de gozo de amistad como huelen y ahora hacemos una petición para esta oración Señor que te pueda reconocer en mi caminar que pueda verte tal vez tal vez otra petición podría ser quédate conmigo que atardece quédate conmigo Señor Señor a continuación vamos a entrar en estos lugares que ya imaginamos vamos a ir vamos a ir leyendo la palabra de Dios de manera pausada y vamos a interactuar como uno de sus discípulos dice aquel mismo día de la crucifixión iban dos discípulos a un pueblo llamado Emmaus que estaba 60 estadios de Jerusalén y comenzaban entre sí sobre todo lo que había pasado me tomó unos momentos para tomar conciencia de qué cosas he hablado con otras personas últimamente y me imagino que voy en ese caminito que me imaginaba antes hablando con uno de sus amigos de lo que ya he hablado pero ahora vamos caminando por este camino que íbamos imaginando escucho que es lo que yo mismo digo que me dicen mis amigos como nos hacemos bolas y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos me imagino esto como entra el grupo que me dice que le digo dice que no lo reconocieron y que les pregunto de que venían hablando en el camino ellos se sorprenden y se ponen a contarle si tú supieras vamos a contarle a Jesús no solamente los chismes que también va a dar la pena contárselos vamos a contarle lo que traemos en el corazón lo que nos ha pesado y vamos en ese caminar y notamos su mirada como nos escucha no distante sino con gran empatía reconozco esa mirada amorosa de quien se interesa y le cuento de mis cruces de mis dificultades inclusive de mis traumas mi Jesús no me dice que no hable de eso sino al revés me dice explícame cuéntame más cómo es eso no caiga en la trampa de no contarle porque él ya sabe más bien es porque él sabe que nos pregunta que si no le contamos a un amigo no le permitimos centraré cuéntale le cuento a Jesús cuéntale Tomo un momento también para escuchar Que Jesús me contesta Y me ayuda a hacer sentido De lo que he vivido Dice yo empezando por Moisés Continuando por los profetas Les explicó Lo que había sobre él En todas las escrituras ¿Qué nos querrá decir Jesús acerca de Cómo estaba él con nosotros En medio de nuestro dolor En medio de nuestra cruz ¿Qué me dice Jesús? Desde Moisés a los profetas En toda la historia de salvación En mi historia de salvación ¿Cómo me cuenta Jesús que ha estado él ahí? Tal vez es Crucificado conmigo Tal vez llorando conmigo Tal vez abrazándome Entendiéndome Sabemos que Jesús está como puede estar siempre Que es amando Entendiendo, abrazando Acompañando Pero dejo que él me lo diga Me doy este espacio Me doy este espacio Dice que lo invito a pasar Y lo invitaron a pasar a su casa Lo invito Le digo ven Mira Esta es mi casa Se lo muestro Me sonríe Tal vez Me dice que él sigue Que no te preocupes Y tomo un momento Para invitar A Jesús A mi casa Es mi casa Siempre como está Estos venían de un viaje A lo mejor no saben Si estaba tan limpia A lo mejor no está perfecta Pero es su casa Y lo invitan ¿Cómo invito yo a Jesús A mi casa? Quédate con nosotros Señor Porque atardece Y el día ya va terminando Y entró A quedarse con ellos ¿Cómo es esto? ¿Cómo entra Jesús? ¿Cómo lo invito? ¿Cómo lo invito? Tal vez preparo Como para cualquier invitado Un poco de pan Saco lo que tengo Y ahí sucede En mi casa En mi casa En mi sala El Señor parte el pan Como que se me abren los ojos Y reconozco Y reconozco Que ha venido conmigo Por todo mi caminar Y lo reconozco Partiendo el pan Partiendo el pan En todo lo que soy Y me lleno Y me lleno De su presencia De su amor De su luz Me dejó Me dejó Estar en este momento Me dejó Disfrutar Este momento De reconocimiento Tal vez al partir el pan Me dejó Abrazar por él Y luego Abro los ojos Y ya no está Un momento Para Ver cómo reaccionaría Cómo reacciono Cómo reacciona Mi amigo Que acabamos De vivir Tal vez No está Porque Sigue estando en mí Porque se me ha dado Porque me pide Que sea sus manos Porque me pide Que vaya a hablar De él Que vaya a contarles A otros discípulos De cómo vaya Con ellos En el camino Y salgo Salgo Por el mismo camino Por donde vine Con un fuego Para contarlo Con un fuego De emoción Que les digo Cómo les cuento A mis amigos Cómo les digo Que está El Señor Resucitado Y cómo me dicen Ellos Que también Lo han visto Y cómo les digo Y cómo les digo Y cómo les digo Vamos terminando este momento de oración. Ya hemos hablado con Jesús, pero vamos a terminar hablando acerca de toda la experiencia de este momento de oración. ¿Qué le quiero decir a Jesús? ¿Qué me querrá decir Él? Le cuento, le escucho, como un amigo habla con otro. ¿Qué le quiero decir? Tal vez le vuelvo a decir, quédate con nosotros, quédate conmigo. ¿Qué me contesta? Vamos terminando diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y podemos revisar cómo ha estado esta oración. Si la he logrado hacer con alguien más, si cede a alguien que está viéndola también por Facebook. Tal vez sería bueno compartir cuáles fueron las gracias de la oración. ¿Qué sucedió? ¿Qué me decía Jesús? ¿Si hubo algo importante que pasara? ¿Cómo me siento? Esta revisión siempre es buena a veces hasta anotarla. Y yo le pido también que nos ponga en los comentarios. Si ha habido una gracia que el Señor le ha dado, que se puede compartir. Yo creo que se puede poner de una forma que otros lo puedan leer. Yo creo que siempre es bueno darle gloria a Dios y dejar que otros también se den cuenta de cómo actuó Dios conmigo. Porque siempre es diferente lo que pasó en su oración. Es diferente de lo que pasó en la de su hermano, su hermana, la mía. Y a veces escuchamos lo que le dijo Dios a alguien y también me lo dice a mí. Así que lo podemos dejar ahí en los comentarios. Y hasta la próxima. Que los bendiga. Gracias. Gracias.